Hoy las luces se apaguen en tu nombre Eras cielo y te fuiste con la oscuridad Ya no hay sol ni luna que te alumbre Te divierte como siempre Hoy las luces se apaguen en tu nombre Eras cielo y te fuiste con la oscuridad Ya no hay sol ni luna que te alumbre Te divierte como siempre Sé que nunca fuiste Todo lo que prometiste Me cansé de perdonarte De ser yo la que está triste Mirarte me duele horrores Ya no puedo ver colores Si te vale pido al cielo Que algún día te perdone Se ha pasado tarde pa' querer volver Voy a tener que realmente caer Aunque me duele lo que voy a hacer Tu oscuridad no va a arrastrarme Cuando te amabas no sufriré Tu gracia y tu falta lastimó De venganza tenías sed Y justo conmigo te cruzaste Me arrepiento Me arrepiento de haberte visto aquella vez Porque llegué a amarte Si ese amor fue de que te volví Por vos vi lo que es llorar de una mujer Me ven sonriente Me ven sonriente Yo no conseguí estar bien Dame luz que solo me queda perderme Hoy las luces apagan en tu nombre de los cielos que fuiste como oscuriré Tu van el cielo que fuiste como oscurira Sonriente Oye mi dulce Fátima Chau El cielo que fuiste como oscurirá ¡Suscríbete al canal! Buenas, ahora les traigo este temón de Milo y Nicky que para mí es uno de los mejores del disco. Por suerte es bastante simple y repetitivo así que son un par de partes que tienen que sacar y listo. No se olviden de darme una ayudita si les gusta y comentar abajo qué otros temas quieren aprender y bueno, ahí seguimos con el tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!